Amigo, ¿te gusta la salsa? Pues ven pa' acá. Todos los viernes desde las 3 de la tarde y domingo desde las 3 de la tarde en la Plaza del Mercado de Salinas. Lumba y más lumba, aquí en la Plaza del Mercado de Salinas. Todos los viernes y domingo desde las 3 de la tarde. Te invita la casita de Salinas de Carmen y la salita familiar de Rafi. Ven, todos los viernes y domingo desde las 3 de la tarde. No faltes. ¡Vamos a ver!